El absoluto rechazo, el categórico rechazo de los trabajadores estatales y de los trabajadores de la actividad privada desde la CTA al Plan Castelo. Nosotros decimos que este mega endeudamiento va a colocar a la provincia al borde de la quiebra. Hoy se triplica la deuda pública de la provincia, teniendo el antecedente que más de la mitad de todos los millones que ingresaron por los fondos petroleros, nadie sabe qué destino tuvo, a dónde fueron a parar, no nos pueden pedir ahora que nosotros creamos en esto. Este mega endeudamiento se hace para encubrir la mala administración que ha tenido este gobierno provincial durante los últimos tiempos y por supuesto para financiar el cronograma electoral. Para el año 2017 y también las elecciones 2019. Veníamos marchando con todos los compañeros, llegamos hasta el Alvallado y se produjo un enfrentamiento con la policía, la policía empezó a buscar la reja, no dejándolo pasar. Una vez que el Alvallado se cayó, la policía empezó a tirar gases, baladas de goma y algunos empujones agarraron a un par de compañeros. Estaba parada, vinieron muy chicos, me pegó con el churro y me dio una patada por estar parada. Y un policía le dijo, no, pará, pará, le dice una señora grande y me sacó él. Sí, bueno, en el momento que la policía empezó a reprimir, me pegaron con un palo en la mano al cual me tuvieron que hacer una sutura de siete puntos en el hospital y después el mismo policía me pega una trompada en el pómulo derecho, en el pómulo izquierdo de mi cara. Policías hombres pegándole a las mujeres, la verdad que esta es la policía que el gobierno quiere tener y la verdad que no está para defender al pueblo, está para defender los intereses del gobierno y reprimir a quienes tratamos de defender medianamente lo que es necesario para los trabajadores. Gracias por ver el video.